Y alabanza, gloria, gloria, y alabanza, gloria, gloria, y alabanza al Señor. Porque es padre, porque es bueno, porque es grande e hizo el cielo. Porque es padre, porque es bueno, porque es grande con su amor. Gloria y alabanza, gloria, 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 y alabanza al Señor. Porque dijo Jesucristo, hecho hombre, nos salvó. Porque envía al Espíritu con su vida y su amor. Gloria y alabanza al Señor.